La depresión tropical 19e Las intensas lluvias de la depresión tropical 19e, han causado severas inundaciones en varios municipios de Sinaloa. Almohadilla En el 2018 entre las imágenes que circulan las redes sociales, se puede observar el rescate de madre a su hijo mayor que está a punto de ser arrastrado por las corrientes de agua provocadas por el desbordamiento de un arroyo en la colonia Hidalgo, en Culiacán. En el video, primero se ve a la mujer que sostiene a un bebé en los brazos y a otro menor en la mano, de pronto le da el bebé a su hijo y se introduce al agua para intentar sujetar a otro menor que se encuentra aferrado a un árbol. La madre intenta tomar de la mano al niño, pero la fuerza de la corriente los arrastra a ambos algunos metros. Finalmente el menor recupera fuerza si logra ponerse de pie en un área donde la inundación no es tan profunda, y ayuda a su mamá a levantarse para salir ambos del agua. ¡Suscríbete al canal!